Ay maldita sea, maldita gripe amigos del Pixel, en serio, cuando no tengan gripe, tírense a dormir o a hacer algo porque está cabrón este pedo. Y hola que tal amigos del Pixel, ¿cómo están? Bueno, estoy aquí presentándoles un juego de Assassin's Creed Pirates, entonces, bueno, si me escuchan un poquito mal de la garganta o de la voz es porque nos quiere dar un poco de gripe, y estamos empezando en la fase de, me siento como en slow motion y así como que todo raro, como que me quiere dar temperatura y de repente no. Pero bueno, este juego se trata de una versión del juego completo de los móviles, pero ahora a través de internet, y esto es cortesía de Internet Explorer y Ubisoft. Ubisoft y Microsoft se han unido para llevar a todos los jugadores la experiencia de Assassin's Creed Pirates. Título que fue lanzado a finales del año pasado, posterior a la salida de Assassin's Creed 4, Black Flag. Este juego móvil se centra en una de las características que más gustó del juego de consolas, hablamos de las batallas navales, y la libertad de recorrer los océanos reclutando tripulantes. Para que este demo pudiera ser jugable en Internet Explorer, se tuvo que convertir el código del juego a HTML5, para que de esta manera se pueda jugar tanto en Internet Explorer, de Windows 8, como en otros tipos de dispositivos, como en otros dispositivos, por ejemplo, Firefox, que otro hay, bueno, otro tipo de navegadores, los que ustedes utilicen. Si quieres checar este demo, puedes hacerlo a través del siguiente link que te dejo en la descripción de este video. Y como nota, podemos decir que como HTML5, en realidad puedes jugarlo en cualquier navegador de Internet. Y, obvio, si tienes tarjeta gráfica, las gráficas están súper excelentes, están muy buenas. El juego dura muy poco porque ahorita está en fase demo, entonces solamente es de recorrer algunas distancias. Y ahorita en este segundo se los voy a enseñar. Vamos a darle en medio. Y para que ustedes vean más o menos de qué se trata. Y bueno, ¿por qué hago este video previo a los anteriores? Bueno, para que ustedes vean mi voz, que ahorita sí está un poco más jodida. Espero que no se joda más. Y en los siguientes videos que a lo mejor voy a publicar en el canal, pues se escucha mi voz normal. Porque obviamente ya los tengo grabados de anticipación. Y bueno, dice aquí Monk. Saludos piratas, sigue mis coordenadas y llega hasta este destino tan rápido como puedas. Ok, dice Alonso, sí monje, pero asegúrate de que la recompensa vale la pena. Si se dan cuenta, el mar y todo eso se ve muy chingón. Bueno, aumentar velocidad de barco, reducir velocidad de barco, desliza izquierda-derecha para girar. Y pues creo que no tiene así otra ciencia. Aquí le tenemos que meter chancla. Eso es como una especie de turbo. Y tenemos que pasar por estas zonas en azul. El chiste es evitar esas como minas. Esto que está aquí. Tenemos que evitarlas. Y tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible. Igual puedes competir con amigos, puedes compartir el tiempo que hiciste tú. Y es un juego pues cortito, pero muy entretenido. Aquí es como de meterle chancla y a ver cuánto tiempo lo hacemos. Está en modo medio. Digo, ni muy muy ni tan tan. Así que... Y creo que cada vez es random el trayecto. Porque ya lo estuve checando hace un día. Y el trayecto era diferente a este. Igual las minas creo que van cambiando de posición. Y... Tienes que pasar... Hasta eso no he tenido la necesidad de parar el barco. De hecho, no he tenido ni oportunidad de jugar un juego de Assassin's Creed. Tiene bastantito que no. Pero vamos a ver la oportunidad de poder conseguir alguno que ustedes puedan ver. Y bueno, como ustedes pueden darse cuenta. Podemos repetir, invitar a más amigos. Y el tiempo que hice es de 1.31. Entonces, para que ustedes vean. Es súper rápido el juego. Gracias a Internet Explorer. Y a Ubisoft por traernos este pequeño juego. Supongo que ya cuando salga el modo completo. Va a ser más entretenido. Porque supuestamente por lo que dicen. Pues va a haber batallas navales. Así que... Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse. Recuerden que esto es gratis. No tiene ningún costo. Y compartan este video con sus amigos y en sus redes sociales. También en la descripción te dejo el link de esta página. Para que tú entres y lo juegues. Y también mis redes sociales. Así que bueno, les mando un abrazo amigos del Pixel. Un saludote. Y nos vemos hasta el próximo video. Yo soy Valvet. Y hasta la próxima. Bye bye.